El tema de la desconexión con mi cuerpo, que además me parecía tan absurda, porque tal cual, mira, yo siempre he hecho ejercicios, iba a la Ávila, tuve muchos años haciendo pilates, de hecho finalmente también me certificé como instructora de pilates antes de venirme para acá, o sea, de verdad que para mí el tema de la actividad física y cómo yo tenía entonces tan desconectado el cuerpo, pero siempre lo había trabajado como una herramienta, como una parte de una máquina, pero siempre estaba en segundo lugar, siempre en la cabeza, era lo más importante, y a lo que tenía que hacerle caso era la cabeza, pero ahorita no, ahorita es al revés, ahorita le hago caso al cuerpo, totalmente, y soy más feliz. Gracias.